Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y acabamos de recibir directamente de USA, del fabricante estadounidense Storacel envases para transportar las pilas, como podéis ver aquí, en diferentes colores y formatos para resumir, por ejemplo, serían para las pilas las AAA, las AA, tendríamos para las de 9 voltios ya en diferentes de las AA, por ejemplo, también las tenemos tanto las AA como AAA en estas que por la noche se quedan iluminadas muy importante, por todas las pilas de estas de la CR123A también tenemos, que utilicéis muchos en el tema de las cámaras fotográficas o algunos frontales llevan este tipo ya lo tenemos también, que puede llevar AA y AAA otro, muchas pilas, muchos frontales o linternas tácticos llevan la pila esta recargable de 18.650 la referencia de 18.650, pues también tenemos su envase envase de las pilas de las C4 y de las pilas grandes estas grandes de toda la vida también tenemos la de petaca, 9 voltios ahora, muchos me preguntaréis esto es una introducción, haré un vídeo de cada uno de ellos por ejemplo yo os voy a recomendar que cuando las llevéis cargadas o sin usar, las pongáis hacia arriba ¿vale? y entonces, para saber que está desgastada y no tirarla en el medio ambiente le damos la vuelta y se quedará aquí entonces, sabremos que siempre tendremos podéis hacerlo de la forma que queráis, pero así, sí, a la hora de cogerla, que esta está cargada y esta de aquí está descargada bueno, espero vuestra información y vuestras preguntas de qué os parecen estos envases y nada, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta aquí en nuestro canal de Youtube a través de Twitter, de las redes sociales de nuestra tienda online o los que seáis de la región de Murcia o cercanía si queréis venir a visitarnos en nuestro horario comercial a la tienda ¡Un saludo!